Bienvenidos a LEGO Marvel Los Vengadores para desbloquear a Laura Barton, la mujer de Ojo de Halcón. Así que para ello nos vamos a ir a la granja de Barton. Les recuerdo que pueden entrar en YouNow para que me empiecen a seguir en los directos que voy a realizar por las mañanitas, algunas mañanitas, y también por la noche. Bueno, esto es un poquito, no complicado, fácil, pero ahí vamos, mientras os voy contando un poquillo de Laura Barton. Como ya sabéis, es la novia de Ojo de Halcón, apareció en Ultimatum 2, volumen 2, del 2005. No solamente fue por su dulce pelo rojo, pelirrojo, por el que Barton se enamoró, además hizo la granja. Es el único de los superhéroes que ha podido hacer una vida familiar normal. Bueno, el único no, pero sí de los Vengadores. Y normal me refiero a paz y tranquilidad. A medida que avanza, al final se hace su esposa. Y adquiere, por supuesto, como norma de los Estados Unidos, su apellido, Laura Barton. La costumbre de la familia de Barton es que cada vez que Ojo de Halcón se va de misión, le dice adiós, por si acaso sea la última vez que lo ven con vida. Aunque en la historia, Ultimatum, no era amor de rosas todo. Perdió a sus hijos. Dos hijos y una hija. Ay, otra drama más dentro del universo Marvel. Vamos a otra vez a activar. Volvemos a darle energía. Y ahora sí podremos coger ese personaje. El personaje de Laura Barton. Recordar que podéis entrar en YouKnow y seguirme por las mañanas o por la noche. Aquí la tenemos. Allí me podéis preguntar en vivo lo que queráis. Menos cómo se pasa ciertas cosas en los videojuegos. De eso no vamos a hablar. Cinco mil. Perfecto. Seguimos. A ver si es el personaje. Muy sencilla ella. Y no más. Espero que les haya gustado, que les haya servido de información. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, chicos. Y chicas. Gracias.